Buenos días, hoy les voy a explicar cómo y de qué están hechos los lápices que son usados a diario para la educación y la creación artística. Antes de empezar, les voy a contar cómo fue inventado el lápiz. En el año 1500, unos pastores de Cumberland, que está en Inglaterra, encontraron unos trozos duros y negros que había cerca de un árbol caído. Descubrieron que no era carbón, porque cuando le prendían fuego no se quemaba. Y descubrieron también que el mineral manchaba mucho y era perfecto para marcar a las ovejas. Entonces, los primeros lápices que hicieron eran el mineral nuevo que encontraron que era grafito, cubierto con lana. Ahora vamos a ver de qué están hechos los lápices. La parte que cogemos está hecha con madera de cedro, porque es una madera que casi no tiene nudos, que son las irregularidades y los defectos que tiene la madera. Y la parte que escribe es grafito. La parte interior del lápiz no solo es grafito, es una mezcla de trozos de grafito con arcilla. Lo interesante de eso es la cantidad de cada cosa. Para que el lápiz sea más oscuro, le hace falta más grafito y es más suave. Y en los lápices claros tienen más arcilla y son más duros. Así es la escala de grise, según la cantidad de grafito. Ya hemos visto de que están hechos los lápices y la mezcla de grafito. Ahora vamos a ver qué proceso pasan al fabricarse. Lo primero que hacen es coger la mezcla de grafito con arcilla y aplastarla para meterla en otra máquina donde hacen tiras finas de grafito, que son las minas del lápiz. Luego las espolvorean con tiza para que no se pejen, les quitan la humedad, las endurecen en el horno y las bañan con cera. Y esto es todo lo que hacen con las minas. Mientras que con la madera la enceran, la cortan en listones en los cuales le hacen surcos para las minas y luego las extienden con cola para pegar la mina. Las minas son colocadas con una rueda mecánica y encima de ellas se les pone otro listón creando un bocadillo de lápices. Se ejerce presión y se le deja secar. Y al siguiente día una máquina le da forma a cada lápiz y los separa. Una vez los lápices están separados se les comproba su resistencia y para poder venderlos tienen que resistir al menos 2 kilogramos. Todos los lápices son pintados con 4 capas de pintura para ocultar la rugosidad de la madera y finalmente con una capa de laca o barniz. Ahora los lápices están pasando por una máquina estampadora que les estampa información como la marca, dónde está hecho, un código de barras y más. Algunos lápices por detrás son apretados y les ponen aluminio con una goma y otros simplemente van pintados. Lo último que se le hacen a los lápices es afilarlos en una máquina que les hace la punta perfecta. Empaquetarlos y distribuirlos por todas las tiendas del mundo. Empaquetarlos y distribuirlos por todas las tiendas del mundo. Empaquetarlos y distribuirlos por todas las tiendas del mundo. Empaquetarlos y distribuirlos por todas las tiendas del mundo.